En seguimos no nos ocupamos ni de las noticias que son más de la diaria y mucho menos cuando son noticias como estas, pero la verdad es que lo queríamos compartir con ustedes, por lo general queremos acompañarlos en una siesta en donde podamos salirnos un poquito de todas las cosas que pasan, pero esto acaba de ocurrir, Silvina Luna que estaba muy grave, finalmente falleció después de pelearla durante tanto tiempo y sobre todo después de todo lo que se habló de los problemas de salud que tuvo por distintos tipos de intervenciones quirúrgicas que se hizo que eran cirugías estéticas, Flor, ella venía peleándola ya desde hace mucho tiempo y venía complicándose su estado de salud. Sí, sí, después de una mala praxis, bueno, justamente Aníbal Lotoki que está todavía pendiente que se resuelva definitivamente el caso y su situación judicial y ella pasó casi 80 días internada peleándola, contábamos a diario las mejorías que tenía, la volvían a intubar. Tenían que hacer un trasplante de riñón, pero no podían porque un virus intrahospitalario había complicado su estado y es por eso que la debilitó demasiado hasta llegar a la instancia. Después el contagio de coronavirus también pasó muchísimas instancias lamentablemente que hicieron que su salud se vaya deteriorando. Bueno, la confirmación vino de la mano de Fernando Burlando, quien la acompañó también en todo este camino judicial precisamente para que esta persona no siga operando, porque incluso después de las primeras denuncias que tuvo en su contra, siguió ejerciendo. Sí. Y hay muchos otros pacientes, hace muy poquito tiempo, después del fallecimiento de otra persona que había pasado también por sus manos, uno de sus pacientes que también tiene algunos problemas dice, siento que vamos cayendo de a uno, siento que todos los que pasamos por ese lugar terminamos muriendo y ahora llega la confirmación de Silvina Luna, la verdad. Es que es terrible que esa sea la razón por la que termina muriendo, ¿no? Sí, bueno, recordemos que se murió Mariano Caprarola, el productor de moda que también había sido paciente de Lotoqui y Gabriela Trenci que está internada también con diferentes problemas de salud a causa de lo mismo. 43 años, 43 años Silvina Luna falleció hace algunos minutos, la confirmación llegó de su abogado de quien la representaba para llevar adelante un proceso que buscara responsables por lo que había pasado. Chicas, ¿les parece que cambiamos de tema?